Bueno, así llegamos al final de este programa del día de hoy Último programa del 2016 junto a mis tres soles en la vida Así que nosotros nos vamos a despedir hasta el mes de marzo Durante enero y febrero van a tener las repeticiones de los mejores programas del año Yo me voy a dedicar a disfrutar esto que aquí ven, que son mis nietos Benjamín, María Paz y Olivia Así que nosotros vamos a disfrutar del verano El deseo desde Mauro Marini, desde la producción técnica de este programa Y de quien les habla, es que tengan un verano espléndido Que disfruten muchísimo de las vacaciones Que se carguen de pilas, de amor y de alegría durante este verano Que comience en un 2017 hermoso Nosotros nos encontramos en vivo a partir del mes de marzo Y enero y febrero, como les dije, lo mejor de este 2016 Felicidades para todos, hasta entonces Felicidades para todos, hasta entonces Felicidades para todos, hasta entonces FL